hola hola mi gente mis suscriptores como están tanto tiempo no me veían aquí un pequeño saludo deseando el infeliz domingo yo acabando de venir de la iglesia este solamente quería saludar saludarles y dejarles saber que estoy todavía viva este como ya le dije a ustedes todo un poquito esto todavía un proceso y no se me hace fácil en lo que me están haciendo en la boca y todo eso pero gracias a dios estoy bien y todavía falta un poquito más bueno aquí cocinando un poquito el domingo estoy haciendo un arroz con salchichita y unas habichuelitas guisaditas les voy a enseñar para que ustedes vean a ver si puedo ver gracias un momentito un momentito ahí una habichuelita guisad para aquellos que no están comiendo para aquellos que están comiendo para aquellos que están este desayunando lo que sea buen provechito y ya nosotros le vamos a meter mano a ese arrocito con salchichas habichuelita guisad tengo un pollo guisado guardadito de ayer lo voy a recalentar y nada quería darle un saludo y muchas gracias a todos esos suscriptores que pasan por mi canal me dejan su saludito por favor dejen su dedito para arriba no se lo olvide porque hay a veces que también se me olvida yo escribo y el dedito con el dedito para arriba y los nuevos bienvenidos a este canal me alegro a muchos tenerlos conmigo les estaré visitando siempre que ustedes vengan a mi canal yo voy a y les visito también hay veces que se me olvida son muchos ustedes lo saben que cuando uno tiene muchos suscriptores no de momento así no puede ir a toditos pero aquellos que me visitan siempre estoy viendo visitar y ustedes lo saben así que muchas bendiciones muchos besos feliz inicio de semana mañana lunes cójalo con calma acuérdense en que hay que vivir un día a la vez y siempre estar orando y conectado con papito dios ok dios nos bendiga bye